Yo soy, yo soy Calafá Así lució la avenida Fray Andrés de Olmos por más de 20 años en los que los vecinos gestionaron la pavimentación sin éxito hasta que comenzó la administración municipal que encabeza Elizabeth Morales García quien entregó a los vecinos la segunda etapa de dicha vialidad que servirá como vía alterna a la avenida Lázaro Cárdenas obra que la dirija la peña detalló El año pasado se inauguraron las primeras 5 cuadras, 420 metros lineales por 7 de ancho, doble carril, doble sentido, camellón en medio Me comprometí que en el segundo año iba yo a hacer esas 4 cuadras que tienen una longitud de 364 metros lineales más los 7 metros de ancho de cada cuerpo con su doble carril, con su doble sentido, con su camellón en medio y en total le venimos invirtiendo a toda la avenida, las 9 cuadras, 8.7 millones de pesos son de las inversiones más grandes que hemos hecho, pero de las obras también más importantes Zaira Roque, vecina de la zona, explicó la problemática que padecieron por más de 20 años que hoy termina viendo así su sueño hacerse realidad, motivo por lo que se dijo muy agradecida con las autoridades Padecíamos pues de todo un poco, lodo, piedras, era inaccesible a veces para los servicios tuvimos gente fracturada porque era imposible, estamos en una zona de banco de piedra donde muchas veces no entraba ni el coche, era imposible entonces pues mucho beneficio esta obra Los beneficios es una calle, vía alterna para Lázaro Cárdenas, va a ayudar a desalojar mucho el tráfico una obra que se estuvo pidiendo por más de 20 años como ya lo hemos escuchado una obra que trae beneficio a 20 colonias aledañas a esta, una obra que la esperábamos vaya con muchas ganas de tenerla porque era una obra cara, era una obra de mucha inversión y que mucho tiempo nadie le entró Un agradecimiento especial para todos, el primero para la licenciada Elizabeth porque le entró al señor gobernador, al arquitecto Roberto de Obras Públicas porque también le entró con avenida, no con calle y a los vecinos porque nunca dudaron de que tuviéramos esta obra